¿Cuáles fueron las causales que dieron a que no se pudiera convocar en cualquier forma a la Asamblea? Bueno, lo explicó Julián recién la contadora, no es cierto, no se llega a veces a tiempo con las subcomisiones, no informan lo que necesitamos para la memoria, el balance, y también esta vez estuvimos afectados por la parte económica, que bueno, nos pegó fuerte este año y que no teníamos dinero para hacer los balances y hacer la convocatoria. ¿Cuáles son los balances, análisis que hacen desde la directiva, desde lo económico, desde lo social y desde lo deportivo, los ejercicios que se presentaron? Bueno, mira, desde lo económico ha sido un año muy difícil y va a seguir siendo creo, porque bueno, nos manejamos con lo que es la cuota de socios y bueno, no la hemos aumentado desde noviembre del año pasado y bueno, ahora vamos a producir un aumento para poder llevar esto adelante, no es cierto, y la situación económica nos ayuda. Desde el punto de vista deportivo creo que los logros que han tenido algunas disciplinas, como son el básquetbol, el fútbol, natación sobre todo, y hacen que en realidad haya sido un año muy positivo en la parte deportiva. Y en la parte social yo creo que tenemos que descuidar nosotros todo lo que venimos haciendo y lo que hicimos adentro de la institución, porque desde que ingresamos estos cuatro años hicimos una pileta más, la pileta de Nadar hizo la parte, todo lo que es la parte nueva del ingreso, la gente de rugby se vio favorecida con todo lo que le hicimos con respecto a lo que es toda la parte de vestuarios, la cancha de fútbol se vio favorecida porque tuvimos, por fin pudimos darle con la tecla con lo que es el césped, pudimos lograr que la cancha de hockey la tuviésemos adentro, que fue el mayor esfuerzo que hicimos estos últimos dos años, nos costó bastante poder introducirla adentro de lo que es el predio, la cancha de auxiliares de fútbol, es decir que en realidad en la parte social o lo que digamos de la parte de divisa hemos logrado bastante, aunque no se vea o no se nota, pero se hizo bastante. Digo Cacho, otro de los temas que ustedes cuando asumieron se planteó que es el tema de los accesos, los ingresos, lo que tiene que ver con los controles de cuotas y este tipo de situaciones que trajeron algunos problemas, vos lo dijiste se implementó, bueno hoy se volvió a reflotar esa idea y hoy se hizo mucho hincapié con una de las asambleas donde ha tenido un gran número de gente. Sí, hoy gracias a Dios la gente que asistió dio su parecer con respecto a este tema, algunos lo comprenden, otros no, necesitamos sí o sí tener un control de ingreso que hace el bien a la seguridad de todos los niños que andan adentro de la institución, que es lo que más nos preocupa, y también para saber quién es el que entra y si es socio o no es socio de la institución. Por último también se planteó lo que nos había mencionado, que es el pedido de licencia. Sí, ya estaba decidido, es decir, pedir licencia, no quiero comprometer a la institución en ningún tema, sobre todo en un tema político tan delicado en este momento, y bueno, como le exprese a los socios que asistieron hoy, les dije que me estaba dedicando a lo que es el tema político para ver si podemos participar en elecciones de noviembre para intendente. ¿Para la licencia quién queda como presidente? Y lo va a decidir la subcomisión, pero creo que corresponde que quede el vicepresidente, que es Ricardo Tornagli. Respecto a elecciones, ¿va a haber elecciones en el Departido y Cultural? ¿Esto va a ser en el mes de diciembre? En el mes de diciembre nosotros tenemos que entregar, ya se nos termina el mandato, así que haremos una asamblea para ver si hay elecciones, si hay lista, se hará elecciones, y si no, se hará la asamblea como siempre se hizo. Otro de los temas que se planteó por los presentes fue la situación y la relación entre el club y la Mutual, a la cual ustedes explicaron y cuál es el análisis que hacen. Bueno, el tema de la Mutual todavía no ha dado los frutos que tendría que dar, ¿no es cierto? Es un tema a tratar, creo que el año que viene la subcomisión, la comisión, perdón, que se haga cargo, va a tener que conversar nuevamente sobre el contrato que tenemos, el convenio que tenemos con la Mutual, para ver qué se puede lograr, ¿no? Como lo explicamos aquí en la asamblea, con respecto a los porcentajes y todo lo demás que puede corresponderle a la institución. Por nuestra parte, gracias. Gracias a usted. Gracias.